Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom. Un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansalama.com para que seas de estas 10 personas. ¿Ya me escuché? Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Este, no, les dijeran, aquí andamos, este, más que nada, recuerda que anteriormente le había comentado sobre mi pareja, que habíamos, nos habíamos dejado y tenemos de promedio dos niños. Ajá. El detalle es ahorita a mi nena, este, se le está llevando demasiada la tristeza. Ella no quiere hacer tarea, está muy triste. A ella ya le dije que la niña está desbastada por lo que estamos pasando. No, realmente leyó, mi nena leyó unos mensajes de una persona que se le declaró a mi pareja. Ajá. Y mi nena, este, realmente está muy triste y dice que no quiere tener a nadie más, que no sea su mamá y que no sea yo. Ve que le comentaba que yo no soy su papá. Entonces, ella dice que no, que no quiere a nadie, que nada más me quiere tener a mí y a su mamá. Pero es que no puedo hacerla entender a ella que la niña necesita ayuda y que estemos mejor por ella. Y de verdad, necesito un consejo para hacerla entender a ella de que realmente la niña está mal. Tengo una foto donde la niña está sorriendo, dijeran, más que a fuerza. No es su sonrisa natural. Y pues la verdad me duele mucho la nena. Y no sé cómo hacerle para que ella entienda la manera en que busquemos la ayuda más que nada por la niña. Y de hecho, ya tomé mi primera sesión o terapia con el psicólogo y realmente me fue muy bien. Desahogué demasiadas cosas y dijeran, sentí que se me liberaron mis hombros. Y ahorita el detalle es con mi nena que sí está demasiado renuente a la situación que estamos pasando. Y pues ella leyó los mensajes de este señor o de este tipo y pues realmente le pegó mucho. Y dice, es que yo no quiero a nadie. Y ya va para abajo, ya dejó de comer, no está haciendo la tarea como debe de ser, ya no está sonriente como debe de ser. Pero es que no sé cómo convencerla a ella. ¿Qué la tiene esta chica? Ella tiene 29. No, la niña, la niña. Yo tengo 28. La niña tiene 8 años. Ok, mira, el problema es que siendo que no es tu hija y tu expareja no quiere entender, vas a tener que esperar a que esta niña preciosa llegue a la preadolescencia y le haga la vida imposible a su mamá. Y entonces la mamá va a decir, diálos, ¿qué voy a hacer ahora? Y justamente en ese momento es cuando va a decir, creo que Aldo tenía razón, tenía yo que haber llevado a esta niña a terapia. Mientras no puedes hacer nada, o sea, no tienes ningún, ahora sí que, derecho legal ante esta niña. Sí, eso sí, yo sé, no tengo derecho legal ante la niña. Y tú ya dijiste, a ver, o sea, lo que tenías que hacer, o sea, tú ya dijiste, a ver, esto es lo que hay y con tu hijo lo que puedes hacer es decirle, a ver, las voy a llevar a psicoterapia y quiero también llevar a la niña porque pues al final son hermanos. Sí, eso sí, y de eso no cabe duda porque la niña lo adora inmensamente. Para todo es mi hermano, mi hermanito y mi hermanito esto y mi hermano. Lo cuida bastante, lo adora. De eso no tiene problema de que es su hermano. Pero realmente ahorita le digo, es esa la situación y pues con mi niño es diferente porque llego y como lo veo cada ocho días, llego y lo que hace es abrazarme. Quiere que lo cargue y se recuesta sobre mi hombro y ahí lo tengo un buen rato recostado y ahora sí que no hace por levantarse, sino que como que me está abrazando. Son como unos cinco o diez minutos que se queda así sobre de mi hombro abrazándome. Pero cuando me tengo que ir, se enoja. O sea, no me quiere ni hablar prácticamente, ni quiere decir que adiós. Es un bebé que tiene apenas años seis meses y pues realmente le digo, ya me voy, adiós. Y no, se pone su cara de enojado, como de molesto y no me habla. Ya hasta que le estoy insistiendo y insistiendo, me dice que adiós. Y sí, es un niño muy inteligente, apenas un año seis meses, pero ya dijeran, está captando, como usted dice, son esponjitas que todo absorben. Sobre todo porque la parte emocional no se requiere como inteligencia para sentirlo. Simplemente lo sienten y saben lo que están sintiendo y eso es lo que les duele. Entonces, aquí creo que es importante que entiendas el... Tu hijo y tu hija se van a adaptar. O sea, yo sé que duele, pero se van a adaptar a esta situación. Ahorita es muy reciente. Ten paciencia, tú sigue yendo cada ocho días. Tú sigue llevándotelos cada quince días. O sea, esto es lo más importante, que tú estés presente. Y si quieres estar diez minutos sobre tu hombro, déjalo que esté diez minutos sobre tu hombro. Está perfecto. El chiste es que sepan que contigo hay algo seguro. Que cada ocho días llueve, truene, granice y tiemble, lo que sea, vas a estar ahí. No, sí. De hecho, se lo dije a mi hija porque mi hija me lo dijo llorando lo de los mensajes. Digo, tú no te preocupes. Yo mientras yo venga y yo esté aquí contigo y no te haga falta nada y yo pueda brindarte lo que yo pueda, lo mayormente que pueda, te lo voy a dar. Y aquí voy a estar. Solamente tú pídeme lo que necesitas. Aldo, estás haciendo, estás haciendo lo único, literal, estás haciendo lo único que se puede hacer. Más ya no se puede. Y siéntete tranquilo de que estás haciendo lo mejor. Porque en el momento que tú también ya te sientas tranquilo de que sí estás haciendo lo mejor, ya también ellos van a sentir también la seguridad de ti. Como mira, hasta él se siente bien. Entonces yo también tengo el derecho a sentirme bien. Pero mientras tú sientas que algo falta, que no estás dando lo mejor de ti, lo estás emitiendo y también lo están resonando ellos. Y de hecho, se dio cuenta mi niña porque el domingo llegué y me dice, papi, ya no te ves triste. Digo, no tengo por qué estarlo porque yo te tengo a ti y te tengo a tu hermano. Digo, no tengo por qué estarlo. Y mientras yo los siga viendo, yo aquí voy a estar con ustedes. Y pues ahorita, le voy a comentar, hace 15 días le compré juguetes tanto a ella como al bebé. Y me dice ella, dice, es que como cuando estuvimos juntos, no compraste las cosas. Digo, a ver, yo te di dinero, tuviste la oportunidad de comprar las cosas. Yo no podía estar los, o sea, por el trabajo que era día y noche. Aldo, Aldo, son trampas, no caigas. No caigas, son trampas. Cuando saquen algún tipo de estos comentarios como sumamente tóxicos, la respuesta es, pues sí, pero ahora ya se puede. Y ya. Es lo que le dije, le digo, ¿para qué te justificas? Y le digo, yo ahorita sí lo tengo y le puedo comprar y ahí está. Dice, es que no te justifiques. No te justifiques. ¿Dónde? No te justifiques. Simplemente es, ajá, y ya. Ok, de acuerdo. Entonces, pues prácticamente no puedo hacer nada hasta que ella sufra o que tenga que sufrir. Pues no es como tal sufrir, ¿no? No, no lo veamos tan grave, pero en algún momento se va a dar cuenta, o sea, no es algo como que no te das cuenta. O sea, y le va a reclamar a la madre y pues la madre tendrá que aguantarse. Sí, este va a ser el detalle. Y yo como se lo dije a ella, para, tanto para la niña como para ella y mi hijo, yo los recibo con los brazos abiertos, independientemente de lo que hayan hecho o lo que haya pasado. Ella es la mamá de mis hijos y pues dijeron, no tengo ningún malestar con ella, haga lo que haga o lo que vaya a hacer. Siempre se lo dije y le dije que no hay mejor madre que ella para mi hijo. Y así se lo he dicho y me dice, es que vas a cambiar de modo, digo, no. Digo, así siempre te voy a tener. Tú vas a ser la mejor madre para mí. Pero pues ya ánimos y pues muchas gracias por el consejo y lo tomaré. Y disculpe por quitarle el tiempo. Te lo prometo. Ok, muchas gracias. Abrazo. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansalama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y además el link de Zoom para que puedas participar.